como una flecha en el viento un hombre contra el mundo esta revista tiene varios detalles muy interesantes que vale la pena conocer nació en los principios de los 60 y afortunadamente tuvo bastante éxito aquí mi esposa me está haciendo señas y me dice oye y qué significa payo para las personas que no conocen mucho de esta palabra es algo así como campesino tonto es una expresión despectiva de decir es un plebeyo es una persona de abajo eso es el payo bueno es una forma despectiva y pues de eso se trata precisamente o se trataba la historia de Juan José Panadero así se llamaba el payo bueno pues resulta de que esta historieta tiene elementos muy interesantes entre ellos a mí me llamó muchísimo la atención porque la historia podríamos decir que comienza cuando Juan José Panadero el futuro payo pues él era un niño de 6 años resulta que su papá trabajaba en una gran hacienda como de la época porfiriana por así decirlo aunque la historia estaba ambientada en los años 70 pero bueno se mezclaba ahí como la época porfiriana con los años 70 porque había hasta hippies y motos y convivían con los charros y con los caballos y toda la cosa muy simpática la historia bueno pues resulta que ahí se daba no sé si conozcan ustedes el famoso derecho de pernada ¿qué significaba esto? bueno pues el derecho de pernada era que el cacique, el hacendado tenía derecho sexual sobre la virginidad de la mujer de las mujeres de que trabajaban en su hacienda y de eso habla precisamente el payo también porque el cacique abusaba, quería abusar de su mamá su mamá no se dejó y entonces la mató y aún así el papá del payo y el propio payo siguen trabajando en la hacienda porque era algo normal en esa época vamos a conocer los detalles en el siguiente video ¿qué fue del payo? un hombre contra el mundo exitosa historieta que llegó al cine ¿qué gana usted con sus travesuras niña? un día capaz que no me doy cuenta y le suelto un plomazo los cómics en México y varios países han sido el medio de comunicación más popular después de la radio y la televisión esta gran difusión es alcanzada por su bajo precio y sus características particulares entre las que destaca un texto sencillo con imágenes fáciles de comprender tal es el caso del payo un hombre contra el mundo esta historieta empezó a publicarse en 1966 con una periodicidad semanal por editorial Zenda deleitando a su público por varios años el guión estaba escrito por Guillermo Subieta Vigil un dibujante y guionista de cómics mexicano quien también participó en Alma Grande Los Supersabios Chanoc y Calimán entre otros el arte inicialmente fue hecho en alrededor de 50 números por Ángel J. Mora posteriormente fue embellecido por Fausto Buendía Vásquez durante poco más de 600 números e ilustrados alrededor de unos 50 números por Antonio Cardoso la historia del payo fue de las pocas que entonces se imprimían a color cuando por lo general casi todas eran en blanco y negro La trama narrativa de esta historieta nos presenta la vida y las aventuras de su héroe el payo quien nace en la hacienda de Los Pesqueira situada en Jalisco donde aprende todas las artes de un buen charro su padre es empleado de esta hacienda cuando el payo tiene 6 años es encarcelado y torturado su padre había salido de viaje y mientras tanto el patrón trató de abusar de su madre lo que no logra llevándolo a asesinarla a pesar de esto su padre sigue fiel a Los Pesqueira durante su juventud el payo tiene novia y es trabajador de la misma hacienda donde de nuevo es encarcelado y torturado cuando el patrón trata de abusar de su novia Lupita al final el payo escapa y empieza a luchar para hacer un mundo más justo donde los rancheros puedan vivir mejor sus buenas intenciones son premiadas y se encuentra con una jarra llena de monedas de oro que le permiten cambiar el mundo donde vive se casa con Lupita y forma una familia que irá creciendo a medida que la historieta se expande en el mercado con las monedas que se había encontrado crea Bill Mayo ya estamos casados la Lupe y yo si pues pa luego es tarde espera mi chatita ahorita vengo un pueblo donde la gente trabaja sin ser explotada el payo recorre el mundo encontrando injusticias que solucionar su segmento estuvo dirigido a hombres de 14 a 25 años de edad y para mantener su buena posición en el mercado utilizó el mecanismo de la identificación del lector con el héroe principal al cumplir en la narrativa los deseos de los lectores tales como rebelarse contra el explotador ser acechado por mujeres tener una vida familiar en la que se es admirado por la esposa e hijos ser perseguido por una mala mujer y relacionarse con el mundo de los muertos y vencerlos el payo se agigantó frente a títulos como alma grande y otros de ese tipo el payo fue un canto lírico a la charrería y a la mexicanidad un canto con palabras sencillas pero llenas de amor por lo nuestro en sus historias se mezclan el humor la sensualidad la acción la fantasía y en ocasiones hasta el terror la historieta fue tan popular que incluso se hicieron de ella tres películas protagonizadas por Jorge Rivero el entonces galán de moda pero que creo que se quedaron cortas en comparación con la historieta las películas fueron una el payo un hombre contra el mundo de 1972 del director Emilio Gómez Muriel con Elena Rojo como Lupita Ramos su novia y querida esposa Nadia Milton como Lilia Pesqueira y Narciso Busquets en el personaje del malvado don Tomás Pesqueira dos los caciques el payo de 1975 bajo la dirección de Juan Andrés Bueno y las actuaciones de Pedro Armendariz Jr Mario Alberto Rodríguez y Carmen Vicarte y tres La Montaña del Diablo también de 1975 repitiendo en los papeles principales Jorge Rivero y Carmen Vicarte además participó Ernesto Llanes realmente el argumento era sencillo y seguía los parámetros de historietas previas de corte parecido como Alma Grande y Ciclón Jalisco el nombre de El Payo era Juan José Panadero y la acción transcurría por así decirlo en la actualidad en que se publicaba la historieta es decir los años 70 por lo que no era raro que aparecieran hippies y motos al lado de charros y caballos a eso se le sumaban ciertos asuntos sobrenaturales como brujos y fantasmas unos a favor del payo y otros en contra con la llegada de los 80 el payo y su mundo desaparecieron los charros justicieros ya no fueron tan atractivos como los superhéroes que llegaron de Estados Unidos bien si deseas saber más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima